Hola mundo, ¿qué tal? Espero que todos estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal y hoy vengo a enseñaros un producto que me acaba de llegar de la casa Polti. Es una marca de maquinaria, digamos, utensilios que nos ayudan a la limpieza del hogar. Lo acabo de recibir, lo vamos a abrir, lo vamos a ver para qué se utiliza, lo vamos a estudiar un poco, a investigar de qué va este producto y a ver si nos gusta o no nos gusta. ¿Queréis verlo? Pues quedaros que comenzamos con el vídeo. Bien, bueno, mirad, esta cajita me ha venido, ¿Veis? Esto es. Se llama Mopi. Mopi es una especie, digamos, de mopa automatizada que nos ayuda tanto a hacer una limpieza como una mopa normal, pero si lo enchufamos y le ponemos en un depósito agua, nos ayuda a hacer una limpieza de suelos y cualquier superficie, tanto horizontal como vertical, que sea lavable. Madera, suelos de grés, suelos de cerámica, azulejos, armarios que se puedan lavar, cualquier superficie lavable se puede lavar con esta maquinita. Yo he estado leyendo un poquito solamente pero todavía ni la he sacado, lo estoy esperando para hacerlo todo con vosotros y así lo vemos todos juntos. Esta maquinita, voy a leeros un poco lo que nos dice el fabricante sobre ella. Mirad, dice que es la mascota de la limpieza. Para una limpieza inmediata, práctica y rápida. Beneficios. La nueva experiencia de limpieza en una sola pasada. Limpia e higieniza con el paño cargado de vapor. Elimina el 99,9% de gérmenes y bacterias. Actúa sin productos químicos. Superficies secas de inmediato y sin dejar halos. O sea que se supone que luego lo podemos pisar rápidamente. Y por último, nos dice aquí, manos siempre limpias y secas. Todos estos son los beneficios que nos indica el fabricante de esta maquina que en principio tiene muy buena pinta. Voy a ir sacando todas las cosas ahora de la caja y lo vamos a ir viendo. Bueno, al abrir la caja, vamos a ver qué es lo que trae. Las piezas de las que consta esta maquinita, pues es esta base, este soporte con el depósito de agua, la base donde se ponen las valletas microfibra, que vienen dos para vapor y vienen algunas desechables para la limpieza normal en seco. Y luego vienen los tubos telescópicos, que veis este por ejemplo, pues se hace mucho más grande si quieres, aquí va saliendo todo lo que quieras, para mayor o menor altura. Y aquí es donde, esto se pone en la base esta, en el soporte este, se pone ahí, para sujetarlo ahí y aquí sujetar el cable. Lo voy a armar digamos, voy a armarlo todo rápidamente, parece muy fácil, así que lo voy a armar todo ahora y ya os lo enseño. Bueno, ya está montado. Es súper fácil, con el libro de instrucciones, que como os he dicho bien en español también, resulta muy fácil. Simplemente es acoplar este tubo telescópico a la base y aquí acoplar el mango este que tiene en su vasita aquí arriba, lo veréis después, justo a todo el soporte donde va el agua, al depósito del agua y se pone la base. Aquí, mirad que fácil, para no tener que agacharnos mucho, simplemente para poner la mopa de vapor en la base, se pone así y ya está. Así no tenemos que estar agachándonos. Para quitarla, para cuando tengamos que lavarla, simplemente se hace esto. Sujetamos en la etiquetilla esta, que ahí está el pie dibujado y ahí se puede, ahí perfectamente, luego lo quitamos y lo metemos a la lavadora y ya queda súper limpio, porque estos paños se pueden meter en la lavadora o lo pueden lavar como queráis. Todavía no lo he enchufado, porque antes de enchufarle hay que echar el agua en el depósito. Simplemente damos aquí, pone puj, se abre, está abierto el depósito y aquí ya podemos echar el agua tranquilamente, hasta que veamos que se llena, aquí se ve muy bien. Cabe, me parece que unos 700 centilitros más o menos, o sea, cabe bastante. Enchufamos la mopa, se enciende un pilotito rojo y se supone que en 10 segundos está preparada. Os voy a enseñar cómo se debe de poner. Bueno, ya está puesta, está encendida y ahora hacemos coincidir la flechita esta del depósito con la flechita que está en la mopa. Lo ponemos ahí para que empiece a coger vapor. ¿Oís cómo suena? En 10 segundos más o menos nos dice el fabricante que ya está listo para poder empezar a limpiar. Se pondrá el pilotito verde y ya podremos hacerlo. Ya está. ¿Veis? Se ha encendido el pilotito verde aquí. Sí le veis, sí, pues le veo yo. Y con esto ya podemos empezar a limpiar. Os voy a enseñar cómo lo hago. A ver. Mirad, aquí en este trozo de suelo, sale el vapor, pero sale tan sequito, tan sequito, que nos limpia y prácticamente se seca a la vez. No sé si lo podéis ver. Así, ¿veis? Ya está seco también. Lo he fregado y lo he secado casi a la vez. Esto me está gustando bastante, es interesante. Ahora lo volvemos a poner en su base para higienizar porque, como nos dice que elimina el 99,9% de los gérmenes y bacterias, pues la suciedad para cuando lo ponemos en la base con el vapor, lo que hace es desinfectar el baño. Volvemos a ponerlo. Volvemos a poner aquí. Mirad, si yo no hago coincidir la flechita esta con esta, no pasa nada, no coge vapor, ¿veis? Así no coge nada. Pero si lo pongo así, flechita con flechita, ¿lo oís? Ya empieza. Y ya está. Ya está encendido el piloto verde y ya está preparado para limpiar. Vamos a limpiar un poco más para que veáis que bien funciona. Mirad, aquí lo he dejado un poco más de tiempo para que tenga más vapor y me lo deja un poquito más humedecido, pero muy poco siempre. Y se seca muy rápido. Como es muy grande la mopa, pues nos abarca mucho espacio del suelo. Y ahí queda con su brillo perfecto. Y aquí la suciedad. ¿Veis? Ahí se ve un poco cómo va quedando, cómo va limpiando todo y cómo queda aquí la suciedad. Sin productos químicos, no hay que echarle nada, solamente agua al depósito. Y con eso funciona perfectamente. La temperatura que coge el agua hace que se limpie y se desinfecte perfectamente todo el suelo. Bueno, y ahora vamos a probar también en otras superficies, ¿no? Venga, acompáñadme. Ahora vamos a probar a limpiar la tarima de madera a ver qué tal nos queda. Ya sabéis que cuando se enciende el pilotito verde, aquí lo vais a ver, si lo dejamos más tiempo, pues coge más humedad, coge más vapor la mopa y está más mojadita. Yo aquí, en el caso de la madera, lo quito ya, ¿veis? Ya está verde, lo quito rápido para que no moje mucho. En otras superficies sí me interesa que esté más mojadito, pero aquí, por ejemplo, pues no. Así con esto me basta. Veis, queda muy limpito y se va a secar rapidísimo. Lo vais a ver ahora. Bueno, bueno, qué rápido me limpia. Esto me está gustando un montón. Mirad. Pues mirad, eh. Saco toda la suciedad perfectamente. Y queda muy higienizado y limpito todo, ¿veis? Ahí ya se ha secado y queda muy limpio y brillante. Para las paredes lo que hago es cambiar de mopa, cojo una mopa limpia y ahora voy a hacerlo para limpiar los azulejos. Lo ponemos, ya sabéis, unos 10 segundos más o menos. Ya se ha encendido el pilotito verde y ya podemos empezar a limpiar. Y esto, como funciona aquí, me encantaría porque me libro de escaleras. Parece que llega muy bien a toda la parte de arriba, a los rincones. Aquí hay otro rincón que tengo, que no llego nunca, porque está la bañera, pues perfecto. Esto es súper rápido. Me está gustando, pero un montón, eh. Va muy rápido, muy rápido. Y llego muy bien a todos los rincones. Mirad. Esto para quitarnos la escalera, la verdad es que me gusta mucho, mucho. Ahora vamos a probar la limpieza en las paredes. Que normalmente pensamos que las tenemos súper limpias, pero no es tan fácil. No sé si veis que me está quitando un montón de pelusillas que yo ni sabía que tenía. Creía que estaba todo una forma de higienizar mucho las paredes, que normalmente como no llegamos al final de arriba, pues no lo vemos. Aquí hay una zona más sucia, que siempre nos pasa lo mismo con los radiadores. Con la calefacción siempre se suele poner un poquito más oscuro la zona donde están todos los radiadores. Pues con esto, mirad, lo estoy pasando, no sé si lo estáis notando ya, que la parte más oscurecida, digamos, que estaba un poquito ahumada, ya, se ha quedado limpia. Esto sí que me parece ya la bomba, me encanta. Esto me gusta mucho, porque es una forma de no tener que pintar tan rápido las paredes. Así logramos que se queden limpitas sin tener que estar pintándolas tan a menudo. Y el paño se queda, toda la suciedad se queda aquí, ¿lo veis? Que está todo lo negrillo que había en la pared, que había aquí, se ha quedado en el paño, ¿veis? Está súper sucio. Bueno, esto me encanta. Luego lo seguiré dando yo tranquilamente, pero esto me gusta mucho, ¿eh? Creo que va a ser una buena forma de dejar mis paredes muy limpitas de una forma muy rápida. Y ahora probamos en los azulejos de la cocina, que seguro que quedan perfectos también. Bueno, me voy a quitar un montón de trabajo yo, y de subir a escaleras y todo lo demás. Ya está. Coge enseguida el vapor y ya a limpiar, mirad. Bueno, pues hasta aquí las explicaciones y la prueba que hemos hecho con esta maquinita, la Mopi de Polti. Como habéis podido ver, pues nos ayuda bastante en la limpieza diaria. Bueno, yo la estoy probando con vosotros. Para mí, la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. Y por ahora, lo que la he probado, estoy encantada. ¿A mí por qué me gusta más? Pues varias cosas tiene. La primera, que no me hace falta usar escalera para fregar las superficies de las paredes normales o de azulejos o de lo que sea. Todas las paredes que son lavables, yo con este aparatito ya lo puedo limpiar sin tener que subirme en una escalera. Que además de limpiar, higieniza porque mata los gérmenes por el calor del vapor. No alcanza temperaturas elevadas, que mata todos los gérmenes. Otra cosa muy importante, que cuando estamos fregando, por ejemplo, los suelos, ya no nos tenemos que preocupar. Sobre todo los suelos de madera, que nos da siempre un poco de miedo de la humedad que queda, porque es madera, para que no se agriete y tal. Con esto queda muy sequito y ni nos deja huellas ni moja demasiado. Nunca vas a mojar demasiado. Otra cosa muy buena, pues que es menos esfuerzo para nosotros. Yo, por ejemplo, los brazos, las muñecas, alguna vez no tengo mucha fuerza para hacer con el fregazuelos, hacer fuerza y descurrirlo bien. Y con esto no me hace falta, me evito a ese trabajo. Y por último, que no tenemos que añadirle ningún producto químico, no es necesario. Con lo cual yo creo que es una ayuda bastante interesante para la ama de casa, para nosotras. Una cosa que os quería comentar es que Polti, aparte de mandarme el producto para que yo lo conociera y lo probara, y os lo enseñara a vosotros cómo funciona y tal, pues también me ha dado un código de descuento que os pondré en la cajita de información del vídeo. Por si alguna está interesada en comprarlo, ahí os pondré el link a la página web de la marca Polti y el código de descuento que es Mundo Polti, que con este código de descuento tendréis un 15% de descuento en la compra si adquirís este producto. Nada, ya me diréis si os interesa y bueno, ya me contaréis vuestras impresiones. Yo espero que os lo hayan ilusionado como a mí, porque la verdad es que a mí me está encantando. Todo lo que sea ayudarnos a que trabajemos menos, sobre todo a ciertas edades, pues mira, ideal, ¿eh? Nos viene perfecto. Muchas gracias a todos por verme y nada, os espero en el siguiente vídeo. Un besito. Adiós.